No se asusten, no se espanten, porque aquí nada ha pasado Solo quiero presentarles a un demonio que está raro No anda vestido de rojo, ni tampoco de morado De azul siempre anda vestido, y también enmascarado Cuidado ahí viene, el enmascarado Es un demonio y viene enojado Cuidado ahí viene, el enmascarado Es un demonio y viene enojado Los lingüirichos Si tú quieres conocerlo, ya sabes dónde encontrarlo Tú puedes tener de amigo a un demonio enmascarado Para disfrutar la vida, y siempre vivir contento Hay que ser buen deportista, como el hijo de Blue Demon Cuidado ahí viene, el enmascarado Es un demonio y viene enojado Cuidado ahí viene, el enmascarado Es un demonio y viene en un demonio y viene en un demonio y viene enojado Es un demonio y viene en 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 un demonio y